Y hoy le tenemos la historia de un camillero del Hospital de la Mujer. Él canaliza pacientes al quirófano disfrazado de luchador. Lleva 16 años trabajando como camillero y 30 como luchador profesional y afirma que poder llevar su personaje al hospital hace que los enfermos tengan un proceso más llevadero dentro del mismo hospital. Es para que vean que también hay un personaje que está luchando. Como lucha para el público, que también lucha ahorita, sigue luchando para lo de la pandemia. Porque esto no se acaba y no sé para cuándo va a acabar y hay que seguir luchando.